¡Bienvenidos de nuevo a Conscript! ¿La zona de alambre, tío? O sea, de alambre, la de cuerda ¿Dónde era? Cuerda Vale, ¿y dónde estoy? Vale Voy a intentar matar a este Así de chill Ahí va ¡Me va a rodar! ¡Qué paletón me ha dado, ¿no? Hay una rata ahí, mira ¿Y las ratas qué hacen? ¿Por qué no quiero que haya ratas? Vale, aquí está lo de la cuerda ¿Qué tal, tío? Te piso ¡Ay, fea! No tengo gasolina puesta El baúl había aquí en un cercano Vale, salimos, subimos Un guardado timide ahí Uff, no vendría mal igual, ¿eh? A ver Tengo parte de arma, por cierto A ver, combustible Dame Uno Guarda Esto está, le debe quedar una hostia a eso, ¿no? Guarda la dinamita de momento Combinar No puedo con el mechero Mierda No puedo todavía quemarlo No tengo ningún otro tipo de combustible De mechero Voy a guardar el garrote Y hay que dar el cuchillo Ya O la pala O sea, el cuchillo, tío Debe ser un arma, ¿no? Supongo ¿O qué? Eh, es infinito El cuchillo es infinito Tiene pinta Igual hace menos daño Voy a guardar progreso Que ahora voy a hacer varias cosas Estoy guardando mucho Me da la sensación Pero bueno Vale, pillamos la... Ah, no, claro De la cuerda no puedo hacerlo Pues vamos a ir para abajo, creo, ¿no? Ah, no, falta esta mierda ahí abajo Es verdad ¿Qué es esto? Líquidos químicos ¿Por qué hay aquí una cruz? Esto explota Ah, esto igual explotaba Eh, aquí no hay nada Ah, espera ¿Si hay algo? Hay que reventarlos Voy a probar aquí Las cosas de artillería ¿No será un explosivo? Cargamos Y así iré más rápido Si cargo, la verdad Bueno, espérate A ver qué dice esto Porque No sé por qué Creo que va a ser La dinamita Tiene pinta De que esto no va a ser Tremenda hoguera A ver Claro, pero No puedo Repetimos Con la dinamita Y me da, tú Su puta madre Usar ¿What? Pues habrá que usar un cañón Si esto aquí no se puede usar Pues no falta nada por ver Salvo Bajar abajo A ver si pido alguna llave ¿En el sótano quién está? Vamos a cargar entonces Ya me volveré aquí Vamos desde ahí arriba Que estaba más cerca la escalera Todo el mensajero Todo el mensajero ¿En el sótano quién había? Accesible desde el almacén De alambres de espino Pero ahí había una puerta cerrada ¿No? La de alambre de espino Pero casualmente Pero son de las obras del túnel Del comedor Ah, es verdad Desde el comedor hay un túnel Ahí está Arthur Corrive Tiene Llaves del palomar Voy a parar aquí A bajar un segundo Antes de ir al comedor Acabamos de guardar Esta zona parece complicada Parece chunga Parece zona Que pueden pasar cosas ¿Sabes? Vamos a mirar primero este lado Esto se ve tédrico de cojones ¿Esto es un pasillo? Uy ¿Qué es todo esto? Pila para la linterna Ah, tiene esa linterna 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 de trinchera Vámonos Vale Esto será... Vale Esto lo tenemos que equipar Como en el 3 o algo así La pila debe bajar Que da miedo verlo ¿No? No sé cuánto debe durar la linterna La verdad ¿Y aquí abajo qué hay? Esto es un... Su puta madre Dios Me he pinchado los huevos ¿Qué pasa? Ha sido eso Ojo, un barril Hostia Hacen falta varias hostias Para romper un barril Esto en PvP O sea, en PvP Para matar mobs Debe ser horrible Solo es esta sala Hay un pasillo para aquí Arm... Armadura corporal Equipar Y ocupa un hueco de inventario Esto está caído ¿Qué momento? ¿What? Pone que puedo ir para allí Pero... No para invisible No sé guardar la armadura Estoy aguantando bastante bien Ah, tengo una pila extra Na, 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 guárdala Es que voy muy lleno de cosas Tengo para pillar casi nada, loco Nah Pues no sé qué debe ser esto, tío Vale, vamos a guardar la dinamita esta Y vamos al comedor A ver si encontramos al cabrón de Shopgrove ¿Cómo se llamaba? No sé guardar... No sé gastar a la armadura, la verdad Luego la voy a guardar Es que voy a pillar bastante loot, yo creo Y la armadura igual le viene bien Para alguna otra zona más adelante Notas sobre el túnel Los alemanes se han mostrado imparables en su avance hacia el fuerte El bombardeo se mantiene día y noche Y nuestras líneas de trincheras empiezan a ser irreconocibles Se envió a Emil para trazar un mapa de nuestras líneas de trincheras No quería hacerlo, pero no le quedó otra opción Pese a ello, es un gran cartógrafo Nuestros suministros están a punto de agotarse Ya no nos quedan nada Si los alemanes recuperan el fuerte No habrá posibilidad de que podamos retomarlo en estas condiciones Los túneles de transporte Situados bajo las trincheras Se han derrumbado tras la explosión de un proyectil de gas Todavía hay hombres atrapados debajo de nosotros Pero están completamente oscuros Y ya no nos quedan linternas ni máscaras antigás Así que podemos hacer escuchar gritar El transporte de municiones entre la trinchera de suministro y las líneas del frente Va ahora espantosamente lento Si tuviéramos explosivos Podríamos despejar los montones de escombros Que hay en la trinchera de suministro Vale, explosivos tengo Pero andamos escasos de munición Y encima nuestro último irravescimiento llegó defectuoso y empapado Vale, o sea Si, tengo dinamita ya Podemos reventar el de abajo a la izquierda Creo que se refiere Por fin han llegado las máscaras antigás que pedimos Aunque el gas ahí abajo ya se ha disipado de todos modos Necesitamos unas jodidas linternas Pero han bombardeado el camión También tengo linterna No sé si podré seguir escuchando esos gritos Es un puto desastre Nada, notas sobre el túnel se volvemos mal A ver, esto Wow Ah Cógelo Pila para la linterna Adelante Vale, a ver Esto baja Uy, pero esto es realísimo A ver, es que tienes que darle Pam, 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 pam Tigarrillos 0,2 Es realísimo el mapa O sea, en plan Es extrañísimo el mapa Es porque hay aquí arriba un interrogante Si ya sé que es para subir esto Puedo empujar el carro Empujar el carro Mato este Aquí no puedo pasar Solo pongo a ver por donde van las vías Tiene pinta Sí Sí Hostia, esto Vale Ok, vamos a llegar al otro lado Madre mía Madre mía Grande Luis Fartime Hablos de mesazos Aquí baja uno Y ya Si solo hay puertas donde bajan las vías Vale Aquí hay gas Ahí con una máscara antigas Se podría pasar Llave del palomar Boom Ya podemos De hecho Se ve el paso No sé si podría pasar y correr Pero Probablemente no Quita mucha vida el gas Que susto Coño Matadas No Una polla Hostia, escúchame Muy mal rollo No Usar Estos van con máscara antigas Tío, ¿no podría pillar una de los de estos? Y vienen por la espalda Los hijos de put Es que se les oía, tío Me ha dado mucho miedo No sé, me ha dado miedo, tío Oírles venir Oírles venir, ¿sabes? Se ha dado muy mal rollo Joder Ya ves Vale A ver Deberíamos de Voy a llevarme otra venda Voy a guardar Voy a guardar la pila De la linterna A ver Esto por cierto El daño que hace 1,4 O sea Necesito 7 hostias Del cuchillo Para que sea como Voy a llevarme el palo El cuchillo creo que está En plan Por si te quedas sin nada De melee Rollo hostia Me he quedado Seco de melee Tenemos llave del palomar Para llegar al palomar Tenemos que ir por aquí No Bueno Sí, es una opción Yeah, aquí hay más barrigales Bales de pistola Ok Van apareciendo Van apareciendo Tío Lo que pasa es que no pones Todo al lado Bueno, ahí no había estado Realmente O sea, es igual Es verdad Ahí no había estado Es igual Ya estaba de antes Vale Es aquí Para derecha Aquí sí que pueden aparecer más Palomas Llave del palomar Boom Sí Está muerta Espera Está muerta ¿Por qué ha muerto? Una ganzúa Ahora vamos a ir a la puerta simple ¿Pero quién la ha matado? Pues penado con cárcel Y la llave La llave la ha descartado directamente Vale La puerta simple Podemos ir Ahora sí por arriba Supongo Esto ha sido Era Era un poco follón Dar la vuelta Pero Aquí no había enemigos ya En principio tampoco Joder Coño Dios Ganzúa Se ha roto La he descartado André Este es André El boquerón Todavía estás con nosotros Tuvimos que retirarnos Esos cabrones bajaron muy rápido Era interminable Henry, Gene Ellos No los he visto ¿Y tú? Ya veo No debemos permitir Que este fuerte caiga en sus manos No puede ser en vano Escuché combates provenientes del interior Algunos de nosotros Aún están allí dentro La entrada de allí De ahí fuera Está bloqueada Voy a intentar encontrar Otra ruta Claro Andrés soy yo Otra ruta Pero Y se pira Salió corriendo a toda prisa Esto no es propio de él O sea Me habla y se pira corriendo Uh Eh Nice Pasa que claro Yo realmente Esto para el mechero No me sirve Supongo Kit de reparación Para el garrote Piezas de arma Líquido de encendedores Uh Vámonos Notas sobre la Ojo El problema de las ratas Se nos ha ido de las manos Las desgraciadas Se están haciendo cada vez más grandes He visto algunas casi del tamaño de un chihuahua Y aún así Siguen siendo tan rápidas como las pequeñas E igual de difíciles para un tiro certero No merece la pena malgastar munición La manera más fácil de pillarlas Es con el extremo de una pala O con un garrote Un golpe seco y directo por encima suele bastar Así es como nos divertimos en los días más tranquilos Si es que tenemos la suerte de tener alguno Las ratas han desarrollado apetito por la carne humana No puedo culparlas Hay un montón de cuerpos por los suelos En los sectores donde permanecen los cadáveres Las hordas de ratas son insufribles Se resuelven por encima Mientras duermes y corretean por las mesas donde intentamos comer Las grandes son las más viciosas Preferiría que me golpearan la cabeza con un garrote A que una de esas bestias me mordiera Tenemos que tomarnos el problema de las ratas más en serio A Albert le mordió una de las grandes Mientras dormía hace dos noches Ayer estuvo todo el día vomitando por todos los cuarteles Está muy enfermo Las asquerosas criaturas deben estar portando alguna enfermedad Mientras los boches también estén lidiando con esta amenaza Los cuerpos se siguen amontonando Y el asedio de la artillería lleva días sin dar tregua Hoy nuestros lugares de sepultura improvisados Se incendiaron después de que los hubiéramos llenado No podía creer lo que veían mis ojos Cientos de esas horribles criaturas salieron corriendo presas del pánico Parece que no les gusta el fuego Hoy les dimos a los cuerpos quemados un entierro digno Esperaba que las ratas se resistieran Pero para mi sorpresa en el montón de cadáveres no había ninguno Al parecer solo buscaban carne fresca Vale Pero no entiendo todavía el por qué No ha dicho que atacase a la gente viva despierta Que es lo que soy yo Yo no estoy durmiendo, ¿sabes? En consecuencia ¿Por qué debería gastar granadas en tirarlo a un nido de ratas? ¿Es un super barril? No creo, no Que entiendo que se me da la opción es porque es útil Pero vaya Más combustible Esto para el generador Que lo puedo encender No recuerdo ni dónde coño estaba, también os digo Se fundió la luz Atrás Ah, mira Las ratas Una vieja bomba de agua oxigenada No tiene mango Una bomba de agua oxigenada No hace falta un mango Los atrapamos Segundo empreso de la defensa nacional Suscríbete, suscríbete Ah, oxidada pone Ah, oxidada, no Oxigenada Ah, vale Eh, ¿qué es esto? Ah, escopeta sucia Ah, mira, sucia Recoger trapo ¿Trapo? ¿Se sabe hacer un molotov o algo? Quemad los cuerpos Ah Espera Este es un aviso de quemar cuerpos A lo Resident Evil ¿O es por las ratas? Figarrillos 6 Joder, macho Cuántas pilas de arma, ¿no? Bloqueada Desde el otro lado Ok Vale Vamos a ir a hacer lo del mechero Pero antes guardaremos Pero hay que ir a guardar Lo del mechero Estaba Esta, vale Pues vamos a guardar Yo no quería guardar, eh No sé, no he pillado cinta Pero, hostia Es que hemos visto muchas cosas Podría quemar la cuerda Vale Este ha bajado nuevo el hijo de puta Pero, ¿por dónde? Aquí no hay ninguna zona Que le falte al hambre, creo Por la espalda es siempre crítico Vamos a ver Encendador ¿Dónde tenemos el encendador? Encendador vacío Eh, eh Lo he pillado, no lo he pillado Ah, que voy lleno Ah, vamos a guardar Combustible Kit de reparación Y el trapo El trapo será para hacer un molotov O algo así, probablemente A ver Combinar con el combustible Pum Claro, pero ahora cuántos usos tenemos Igual tengo usos infinitos Usaré en la cuerda Y luego probaré a quemar cuerpos A ver qué pasa Condición Bien Voy ya Tío, el inventario es enano Kit de limpieza de armas Vamos a limpiar la escopeta Combinar Escopeta con acción de bombeo Esto tiene que tener unas hostias tremendas Vamos a guardarla Vale, me llevo esto No sé No, para limpiar el arma Es el kit de limpieza de armas Bueno, ya lo has visto Vale, si está ¿No? Hemos dicho Vamos a darle a esto rápido Y luego a ver si podemos A ver Si me deja la opción Si me da la opción No como tal Igual toca abrir No sé No creo que No sé Ahora lo voy a ver Jefe Jefe Encendedor Sí Ahí está Se quemó Vale, a ver si me dice Se ha calcinado No se ha gastado en nada Tiene unos infinitos Vale Tres CRs Pólvora Llave de la trinchera De suministro Sí señor Vamos Hostias La rata Amigo Lo mató una rata Igual le habría Tiene que haber matado yo De un palazo Hostia Estar en el suelo moribundo Que le mató una rata Joder tú Vale La trinchera No, que me ha dado De la No, espera Que me ha dado La llave de Pero eso ¿Dónde está? La trinchera De suministros Amigo Vale Uy Putas randas No hay combustible Para prender No, solo puedo encender No puedo quemar los cuerpos Vale, pues va a tocar Va a tocar usar las piñas Se, 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 se Guardaré el mechero Supongo Ahora no me hace falta Pero, vale Vamos a guardar la pólvora Ah Me pillo una piñita Tengo dos piñas Se pueden stackear A ver Joder Las ratas Ya no deberían salir Ser un problema Perfecto Adiós ratas Pues me llevaré una piña Supongo Ya tiraré En algún otro sitio Ah Pegamos un guardado timidín Y vamos aquí Porque claro Tengo que pillar No sé guardar A mí lo más rápido sería Por aquí Bueno, espera Voy a hacer un pasito más Yo creo No he pillado nada De tinta nueva Loco Una polla ¿Dónde están aquí? Que oigo Un dinosaurio Están ahí Está ahí lo de las ratas No me jodas Voy a baitearlo Lo que aguanta este Andando voy más rápido que él Porque como va blindado Y tal La pala Joder ¿Cuánto aguanta este tío? ¿Ve a fundirme la pala entera o qué? Todo para que no me dé nada El pedazo de perro Todo para que no me... Este es lo mejor de escopeta Supongo Ha tocado ser rápido Sí, una piña Sí, sí, piña Piña Aquí, sí, coño Ala Esto es donde antes en verdad O sea, aquí ¿Y esto lo había reventado? Ah, no Que es verdad que hemos cargado No, es cierto, es cierto, es cierto Vale, ahora Ahora me hace falta aquí poner la dinamita No, pero pone de artillería Ah, no, coño No era aquí, ¿no? Ah, no, coño No es aquí, no es aquí, no es aquí Vale Hemos venido a romper las ratas, es verdad O sea, matar las ratas Puedo ir por aquí igualmente, ¿no? ¿Por qué hay aquí tantos notas ahora? Vale, hemos descartado la llave de trincher de suministro Bueno, hay un montón de señores ahora, ¿eh? Aquí no hay loot de ningún tipo Antecámara Esto da a la cache, ¿eh? Uh, muchas puertecitas por aquí Está la pala en las últimas Bueno, a ver, ojo el rifle ¡Watar por aquí! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Tenemos rifle Lo que no tengo son balas de rifle, yo creo Tengo ocho tiritos, bueno, ojo Asignar al dos No está mal, esto mete buena leche ¿El otro me ha dropeado algo? Nada Más letrinas, ¿no? A ver, tenemos esto Voy a entrar aquí dentro primero Algo habrá en las letrinas, probablemente Eh, mete la mano Cigarrillos de letrina ¡Qué ricos! Con doble aroma A tabaco Y a mierda ¡Hostia! Túneles de estaciones de trabajo Que tremenda locura esto O sea, hay notas aquí No parece haber, es nada de luz No sé si matar a este Cuatro palazos, tío Estoy un poco sin pala Bendito crítico por la espalda, tío Bendito crítico por la espalda Cigarrillos Pólvora B Adelante ¿Esto qué es? Mango de detonador Mango de detonador O sea, para poner la dinamita en algún lado ¿No? Pero falta el detonador y todo, en verdad Huartel general ¿Algo más? No ¿Cómo voy despacio? Tengo un hueco, eh No haber por aquí ningún baúl, ningún na Algo tiene que haber Vamos a ir primero Abajo Uy, puerta verde Este parece buena gente Gastón Eh, colegón Me llamo Gastón ¿Tienes por ahí algún cigarrillo suelto? Ojo Ah, se lo he dado Le he dado que sí, ¿no? Eres miro Cuídate, tío No, hijo de puta, pero dame algo a cambio, ¿no? ¿Será mamonazo? Ojo, mira Otro proyectil Zona de árboles Es este aquí de puta madre, eh Oculto Fumándose pitis que le da la peña Hijo de puta Gracias, tío, dice Claro, le podría haber dicho que no, supongo Vale, aquí tenemos Buf Eh Aquí tiene que haber la zona de guardado Es que me da miedo Acceder a una zona donde no pueda volver Voy a arriba primero Uy Esto suena, suena Uy, este está como loco Ah, pero es amigo, ¿no? ¿Es amigo? Bueno, enemigo desde luego no es Artillería operativa Ah, comprobar Un cañón de artillería Parece que está apuntando hacia la trinchera de reserva este Ahora mismo no tiene proyectil Incentral de tir No, vale, espérate, espérate, espérate Estaría bien reventar ¿Cuál? Esto es un atajo, o sea, este da igual La de apoyo o este Esta da igual Esta estaría bien Escombros, artillería, trinchera de reserva o este También esta estaría guay Depende de ser para bajar para abajo Por aquí no hay ninguna otra habitación Así que igual mejor primero esta Queda como una sala Algo ahí tiene que haber guapo, ¿eh? Trinchera de reserva este ¿Esta cuál era? Venga, va Dispararse Wow, tremendo Y cuando vaya ya no estará Eso, entiendo Está todo lleno de casquillos esto Qué locura Sería la polla que hubiese aquí algo de loot, en verdad En plan otra o algo, ¿sabes? Que en una zona subterránea se filtre agua por las paredes Aquí no parece que sea La mejor de las situaciones, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! Sí, señor Qué bien nos viene esto, tío El inventario está lleno Guau, guau Nos viene al pelo esto aquí, ¿eh? Guarda esto Guarda esto Guarda esto El mango de detonador El rifle Creo que lo guardaré también de momento Tengo cinco balas de fusil Vale, lo tenemos aquí Diez balas de pistola Solicitud de reparación Anoche bombardearon sin parar Hemos sufrido derrumbes de muros en las trincheras de apoyo del oeste La trinchera de fuego y las trincheras de reserva del este y el oeste Los escombros de las reservas del oeste están bloqueando el acceso a los ferrocarriles subterráneos Algunos de nuestros chavales están atrapados allí Las comunicaciones también están cortadas por culpa de los escombros de las reservas del este Vale, podemos restablecer comunicaciones ya Envía a tus muchachos a arreglar todo cuanto antes Vale, hay que hacer las dos, en verdad ¿Ahí quién hay? ¿El comercio quién es? Ah, sí, el interrogante ¿Me dejas mejorar? ¿Qué me dejas mejorar? ¿De la pistola? Nada, en verdad No, supongo Podríamos mejorar, supongo De la pistola no voy a mejorar nada más A ver, eso lo daño de todo Tengo cuatro Podría mejorar el del rifle Intercambiar Voy a ahorrar 100% para la bolsa más grande Guardamos cosas y guardamos partida Podría pillar la otra pala porque Habrá que reparar el garote de asalto, que tiene que ser el más top ¿Cuánto daño hace la pala? 0,8 Sí, el garote de asalto es lo más top, la verdad Lámpara tenue, escribir, sí Tengo solo tres igualmente